Los comentarios y opiniones de quienes participan en este programa no representan la posición de la empresa y son responsabilidad exclusiva de quien las emite. Listos para la diversión con ustedes, Fernanda de Noche. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Bola de zánganos y zánganas! Pues oiga, pues ha estado ruda la información, ¿eh? Diputados cuestionan el destino de 174 mil 800 millones de pesos. Recuperados del ejercicio fiscal 2018. Hasta el momento la Tesorería de la Federación no ha informado a qué destino estos recursos. Digo, sería bueno saber en qué fueron utilizados o no. Adierta el exsecretario de Salud, don José Narroa, que México regresará a la nueva normalidad en un momento inoportuno. ¿A qué hora quiere el señor para más o menos ir apartando? Exacto, que nos diga el cuándo quiere y a lo mejor ya vamos apartándola. Pero que nos diga rápido porque ya está bastante betabel. Pero dice, no, que vamos a estar sin los protocolos necesarios. Yo ya tengo dos proctólogos. Son proctólogos, señora. Ah, por presiones. Aseguró que superado el pico de la pandemia, los problemas del sistema de salud se agudizarán. ¿A qué hora le habrá entrado el pico al señor? Ya es, ya, ya es monividente. La secretaria de Bienestar, la secretaria de Bienestar, doña María Luisa Alvores, dijo que fueron detectados 280 puntos en el país. 280. Y los demás son hombres, jefa. No, donde se entregan tarjetas falsas de programas sociales. ¡No! Y se pide dinero para su supuesta activación. Un saludo de la banda, estos desgraciados. No puede ser. Organizaciones sociales demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que se retracte. De tres cuartos de perfil, señora. De sus declaraciones acerca de que en el confinamiento no hubo aumento de la violencia intrafamiliar. Pues contribuye a que las víctimas no reconozcan este problema, no denuncien y se agrave el circo. En los terrenos donde se construye el aeropuerto. Hijo, es que este, oye, mi cabecita de algodón, si compras circo le crecen los enanos. Sí. No, no, exacto. No solo le creció ahí un cerro en Santa Lucía que pues no deja acá despegar bien a los... Le creció, o sea, ¿cuándo le creció, señora? ¿Eh? ¿Cuándo le creció el cerro? Pospérese. Y ahora le salieron mamuts. Sí. O sea, no hay forma de... Yo prefiero a los gancitos, señora. Cállese. Sí. El mamut es... En los terrenos donde se construye el aeropuerto internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía. Fueron descubiertos los restos de por lo menos 60 mamuts y además no uno. Es la familia... 60 mamuts. Es la familia, señora. Oigan, y 15 osamentas humanas. Ojo, se cree que son ofrendas... Los que cuidaban los mamuts. Ofrendas y entierros prehispánicos, aunque traen unos vans bien bonitos. Yo conozco otros entierros, jefa. Los esqueletos datan de la era pleistocénica y tienen una antigüedad de más de 30 años. ¿Sí se acuerda, señora? No estés dando... Oiga, y si ahí está su celular que no encuentra... ¡Cállese, menso! Diputados cuestionan el destino de 174 mil 800 millones. Ya, hasta allá lo leyó, señora. Pues otra vuelta. Venga, venga, desde el principio. ¿Sabe qué? Lo malo... No sé si lo bueno o lo malo es que de esto no le vamos a hablar hoy, la verdad. Es que más bien... ¡No, no! ¿Por qué, señora? ¿Por qué no, charro? No seas aguafiestas. No seas aguafiestas. A ver, ¿qué tanto me dices, Memo? Que los que le invita a la gente. Ah, ¿y por qué no a estos inútiles? Pásenle, pásenle. Gracias, señora. Con el permiso. ¿Afean el cuadro? No, no, no. Aquí estamos, señora. Muy buenas noches. Ahora, a ver qué haces tú y yo creo que te va a tocar aquí, mira, como el perico, porque se llevaron... Bueno... Ahorita metemos su cama, pero vamos... Ya que estás por ahí. ¡Au! Amigo, amigas, amigues, amigus, amigus... ¿Cuál me falta? Amigus. 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 A ver, ahí no te ves, ¿eh? Atrás de la cortina. Allá afuera, ya no va a meter ruido. Ahí está. Ah, míralo, ahí te ves bien. Ahí estás. Te parece a la pared del calabozo, ¿verdad? Volteate. Ahí está. Ahí está. Lencho. 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 Lencho, no, esto sucede. Ahí está. Están molestando. Hoy vamos a platicar con Enrique Flores González, que trae una denuncia bien gacha. Uy, tú sin lente, Charlo. Pero mire así. Con los besos. Ya vi. De torero. Échale. ¡Olé! Venga, mátala, mátala, mátala. Ahí está, ahí está. Rock and Lovers. Con el nuevo sencillo, Don Edson a la mía y sus libros. El Edson, ¿cómo lee, joven, eh? Qué bárbaro. ¿Eh? ¿Cómo lee? Qué harto, señor. Es así. Sí, pero ahora nos va a hablar de cosas bien picantes. ¿Ah, sí? Oh, sí. Meleza, galindo, cantante. Y claro, no podrá faltar el doctor Jaal Ganeshanunda Luna. Ahora te toca a ti. Ah, bien hablar de acá, de ponerle cara a él. El otro viernes, los modelos fuimos este inútil y yo, porque con él sudaba. Ah. Sí, pero miren que le gustaba. ¿Qué le sudaba, señora? No sé, no sé, pero le toca a usted. Yo estuve entrenando mi derriere todo al fin. Ah, ya, ay, fuchi. ¿Qué es una cosa? Ay, cállese. Tenemos algún video para quitarnos esa espantosa imagen. Yo le traigo uno, señora, pero todavía no. Esa al final. ¿Quién la pata? Vamos a estar en Nueva York, primero. Vamos a ir a Nueva York. Pero hay harto COVID allá. No, no, pero aquí estamos de lejitos. Como en Iztapalapa. Ahí está. Es New York, ¿no? Es New York, New York. Ay, jefa, eso es Xochimilco. Mire, pues ya se ve como que harta gente, ¿no? No, es Portland, Portland, Nepantla. Ahí está. ¿Te acuerdas cuando iba la gente? Cuando había gente. Miren nada más. ¿No tendrá un Nueva York? Miren todas las especies extintas, jefa, ahí miren. ¿Cuántos de esas estarán ya? Estamos levantándole el ánimo al público. ¡Bien suelte! Ay, qué va. Ese sí suena. Es el condol del negro del... Del WhatsApp. ¿WhatsApp? Ah, miren nada más. Pero aquí tengo esto otra, ¿eh? Se ha hecho más fino el programa con el tiempo, ¿verdad? Sí. Como si ha agarrado. Vamos, se levanta. Sí, ha agarrado. Ya no regresaron a la nocturna, pues ahora qué sé. Sí, ha agarrado de calidad. Oiga, ¿y vamos a tener videíto o qué? Yo le traigo uno, ya le dije, pero lo ponemos al final. Es mi sección. No, mejor ahorita. Video, 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 video. Del charro, video, del charro, video. A ver, a ver. ¿Cómo están sus abuelos y ustedes? Digo, algunos ya fueron, ¿no? No, ya tres. Bueno, ¿quieren ver al video más, al abuelo más alivianado? A ver, pero que siga el audio. Ese no es, ¿eh? Ese no es. La jefa chucha del cantón. Ese no es. Oye, pero esa boca también es. Ahí está, banda, buenas tardes. El ídolo de las multitudes. La jefa chucha del cantón. Ah, son los del Valle del Mamá. Ah, del Valle del Mamá. Ahí está, banda, buenas tardes. El ídolo de las multitudes. La jefa chucha del cantón. ¿Será Chilango? ¡Este granulón es mi héroe! ¡Ah, 33-12! ¡Tenemos un 33-12! ¡Ah! ¡Alerta, por favor! 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 ¡George Sánchez! ¡Por favor, permanezca en favor! ¡Ay, quítalo! ¡Quítalo! ¡Cúbranse todos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Atrás! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Déjelo, déjelo, déjelo, déjelo! ¡Oh! Ahí estalló ya el virus. ¡Despejado! La situación es 9-9-0. ¡Parado! ¡Apoco así son todos en pendejuitos! ¡Ajeo, es el abuelo! ¡Él es! ¡Es el abuelo más choncho del pueblo! Este es el hijo del abuelo, o sea, el abuelo más grande. El hijo del papá. Su papá es uno muy bonito, desnudo, sí. ¡No, no! ¡No diga eso! ¿Su papá ya trabaja, señora? Su papá. ¿Su papá de usted? ¡Ora sí! ¡No! ¿Por qué? Y ni lo diga porque ya menos, si no se arregla otra cosa. Pero no, es que su papá ya es grande, ¿verdad? ¡Su papá ya es grande! ¡Cállese! ¿Y usted por qué no los controla, chingada? Nomás está ahí. ¡Ay, oiga! ¡Qué bonito, abuelito! Al rato lo volvemos a ver. Sí, póngala, abuelito, al superabuelo. ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos a una pausa! ¡Qué fino programa! ¡Qué fino programa! ¡Vamos a una pausa! Regresamos con Fernanda de Noche. Continuamos con Fernanda de Noche. ¡Ay, qué desorden! A ver, señora, señora, ¿tiene tiempo aire? ¿Tiempo aire? ¿Es que no es un quimarto? No, pásale otra caja, mi señor. Sí, no, vaya haciéndose. Nada le parece. Nada le parece. ¡Cállese! Es que sí parece de... A ver, espérense, porque viene algo serio. No. Tenemos al señor Enrique Flores González. Hasta sería se puso usted. Denunciante, sí. Él denuncia la invasión de dos terrenos. Y los vecinos que cuidaban los terrenos, hasta me los amenazaron por los propios invasores y van para afuera los cuidadores. Y hay hasta presunción de que algunas autoridades están involucradas. Casi siempre, señora. A ver si nos puede mejor contar bien, bien, con pelos y señales. Enrique Flores. Enrique Flores. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenos días. Bueno, a la hora que lo vean en internet. A lo mejor está en China. Ah, es que hay que avisarles que ya va a empezar a salir también en YouTube. Nada más que desfasado. Para que lo puedan ver a la hora que sea, porque hay gente que se guarda tempranito. Sí. Está lo que se está escuchando, aunque no esté el charro en el video, porque está desfasado. Estoy desfasado. Ay, déjalo así. Don Enrique, por favor, explíquenos qué sucedió. Mire usted, invadieron mi terreno, que está ubicado en el parámetro. En el viaje, este, en Teguapanco, en la alcaldía de Xochimilco, en el pueblo de San Lorenzo, en el pueblo de Muaya. El día 24 de abril llegó un grupo de invasores y tiraron mi malla ciclónica y se metieron a la fuerza. Entonces, pues, nos amenazaron. Nos dijeron que si no nos íbamos de ahí, nos iban a matar. Ah, caray, pero así nomás de... O sea, ¿el terreno no estaba abandonado? No, tenía malla ciclónica. No, pues lo estábamos limpiando, estábamos trabajando en él. Oiga, pero alguien pernoctaba ahí. Sí, nosotros estábamos ahí. Ahora, espéreme, don, espéreme. ¿Y llegaron con armas o nomás que eran muchos? No, usted, al momento no traía nada. No nos mostraron ningún arma. Nomás nos amenazaron de palabras. Nos dijeron que si no nos salíamos, inmediatamente nos iban a golpear. Ok. Entonces venía al frente de ellos una señora de nombre Marta Guevara, que supuestamente dicen que estuvo trabajando en la delegación política en Ventanilla Única, en el periodo del, dicen, de Avelino Méndez Rangel, Avelino. El anterior alcalde. Bueno, pero a ver... Pero ya por trabajar en la Ventanilla Única ya tiene derecho. Ya tiene derecho. No, ¿qué alegan ellos? ¿Por qué lo sacaron? ¿Qué dicen? ¿Es mi terreno o algo? ¿O nada más porque quieren vivir ahí? Sí, no, nada más así nos dijeron. Se me sale de aquí. Y yo digo, ¿por qué? Pues si es mi terreno, que se me sale de aquí. Y entonces, bueno, pues ya intentaron golpearnos. Entonces, para evitar que nos fueran a golpear, pues nos fuimos retirando, pero sí nos amenazaron muy feamente. Ok. Entonces, sí que ustedes que... A ver, espéreme, espéreme. Tiene una duda aquí. La tiene duda, dice. ¿Era gente que ustedes ubicaban, que más o menos reconocían de alguna u otra forma o completos desconocidos? Digo, porque también eso muchas veces, digo, si sabían sus horarios, si sabían en qué momento entrar, puede ser que haya sido gente cercana o que supiera sus movimientos. O eran totalmente desconocidos. Sí, exactamente. A ver, oiga, ¿usted qué ha logrado? ¿Fue a quejarse a dónde? ¿A la alcaldía? No, fuimos a levantar un acta al Ministerio Público. Ok. Desgraciadamente, mire, ustedes nos hemos dado cuenta de que están coludidos con ellos porque hay una patrulla que los está cuidando ahí. Está con ellos. En lugar de que los retire, de que los corran, no, los están cuidando. Entonces, dice usted que por las noches tiran de balazos. En la noche sí que nadie los vea. Acá, nomás se oyen los balazos y hacen fiestas ahí. Ok, otra pregunta. Entonces, dice usted, el número de la patrulla que nosotros vimos es MX-44-SR-2. Espéreme. Don Enrique, otra pregunta. Sí. Ellos no le exhibieron de que eran los dueños del terreno. Sí, algún papel. Porque ya ve que hay terrenos que se venden dos y hasta tres veces, incluso frente a notario fraudulento. No, fíjese usted que no, absolutamente no. Ellos saben que no tienen ningún documento, no tienen nada, son impasadores. Pero luego se lo inventan o lo mandan a hacer. Ajá, pero lo extraño es que saquen a alguien. Los invasores normalmente llegan a un lugar vacío. Cuando uno no está, eso es lo que más extrañeza da. Levantaron el acta. ¿Cuándo levantaron el acta, don Enrique? Es que ahorita les doy la fecha, permítanme ustedes. Ay, mi vida, no, me refiero a hace cuánto tiempo, más o menos. Sí, más o menos. ¿Y qué ha pasado a partir de ahí? El 24 de abril, precisamente, exactamente, ese día levantamos el acta. ¿Y no le han contestado nada a las autoridades? ¿Perdón? ¿Las autoridades no le han dicho nada? No, hasta ahorita no nos han contestado. Esto es de la alcaldía Xochimilco. Sí. Ahora, ¿estos dos terrenos están juntos? Sí, están juntos. Estaban uno frente del otro. Estaban juntos, nada más que abrieron un camino como paso para los que viven allá adentro. Estamos hablando de cuántos metros, señor. Sí. ¿Cuántos metros fueron los que nos invadieron ahí en el paso? Fueron 850 metros, más o menos. Bueno. Oiga, don Enrique, usted ya no ha intentado regresar, evidentemente. Sí, perdón. ¿No ha intentado regresar? No, no, porque mire, usted todo, no nada más invadieron el mío, son varios, ahí junto a los míos, y también están invadidos. Oiga, ¿y por qué no se unen y...? Son otros seis predios que están invadidos también. O sea, son ocho predios en total. Sí. Pero ¿y por qué no se han unido los dueños de estos predios para...? Exactamente, estamos ahorita platicando a ver cómo le vamos a hacer. Fuimos a ver al anterior alcalde, a Belino Méndez, a su vecina, precisamente para preguntarle si era cierto que esta señora Marta Guevara estuvo en ventanilla única en su periodo de... Pero vamos, eso no le da el derecho a nada. Oiga, ahora lo que está preocupante, ¿ya hablaron con la nueva administración de la alcaldía? Sí, claro que sí, ya hablamos ahorita. Y si tratamos, yo fui a buscar hasta su casa al actual alcalde. La verdad es que no nos recibió él, nos mandó con el... Con el coordinador, exactamente, de asesores. ¿Y qué le dijo el coordinador? Pues que a ellos no les competía eso, que teníamos que hacerlo ante el Ministerio Público. Y le informamos de que ya habíamos ido a levantar el acta. Y que quizá, no, pues entonces solo esperen a ver qué les resuelve. Oiga, ¿y tiene un buen abogado? La alcaldía no podemos resolver ese problema, así nos dijo. Oiga, ¿tiene un buen abogado? Nosotros no, pues mi hija usted era, mira, verdad, no. Ahorita, así como están las cosas, apenas tengo para medio comer. Imagino, ahorita, tranquilo, licenciado, necesito vender mi casa. No, no, tranquilo. ¿Sabe qué, don Enrique? Sería bueno que revisara el caso alguien de la barra de abogados. Y allí mismo ellos me lo encaminan con algún abogado que sepan que atienda a personas que no tienen ahorita, este, pago mucho dinerito, que no sea cajoso ni tranza, porque como lo manda la propia barra de abogados, pues entonces no puede ser así. Creo que sí, sí lo voy a hacer así, porque mira, la verdad, no tengo dinero como para hacer eso. El problema es que abran. A mí me venía desde la tercera edad, tengo 77 años. Mi vida. ¿Usted cree que me voy a poner a los golpes con ellos? No, 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 jamás, jamás. Señor, pero sí estaría muy bien que localizara a los demás dueños. Sí, mire, también tenemos la hora, así que nos asustamos, porque algunos de ellos van con chalecos verdes del gobierno de la Ciudad de México. Pues mire, no todos los chalecos verdes. Jamás los consiguieron o deberían ser empleados. Ahora, mire, aunque fueran empleados, no tienen derecho a sacarlo de su terreno. Digo, ahorita no hay mañaneras con Claudia Sheinbaum, estamos de acuerdo. Sí. Pero otra es, ahorita yo le voy a buscar el teléfono de la barra de abogados, espéreme que aquí lo tengo. El teléfono de la barra de abogados, sí. Ay, espéreme rápido, se lo doy. La idea es que hable, que le digan cuándo abren. Que se asesore bien. Ahorita usted calladito. Que le digan cuándo abren y cuando empiecen de nuevo también las audiencias con la Sheinbaum, yo le recomiendo que vaya. Sí, claro que sí. Porque eso va a ser mucha presión. A ver, apúntele igual todos los que traigan alguna bronca. Un problema o algo. Yo te refiero a que te traigo un... No, eso no lo atiende, no el chorrillo. 5541-648760. Perfecto, es la barra de abogados. Sí, la de aquí de la capital, porque hay una para el Estado de México. Sí. ¿Vale? Ahora, espéreme que le voy a dar otro telefonito que está saliendo por acá. Para que... Ah, espéreme tantito. No, 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 es que... Hay tiempo, ¿eh? Digo, tenemos hora y media. 5552. 35, 52. 5552. 35, 72. No, mi amor. 55. Exacto. 55. 52. 52. 55, 52. Exacto. Ah, perfecto. 08. 08. 31. 31. 51. 15. 15. Ahora, pero ahorita no mueva un dedo. Digo, vaya hablando para que le digan cuando regresan a funcionar. Oigan, órganos con los otros dueños. Organícese con los otros dueños. Oigan, y aquí entre nos pueden agarrar mucha fuerza si se organiza con los dueños de los otros predios. Es lo que les estoy diciendo. Vayan armando ahí un grupo machichón y va a ver que es más fácil, porque eso está muy raro. Y el chiste es que no se lo aviente usted solo. Oigan, ¿y usted tiene el papeleo que confirma que usted es el dueño de ese terreno? Sí, sí, claro. ¿Qué papel tiene? ¿Tiene escritura? Sí. ¿Y paga este... Predial, predial? Predial. Predial. Ahorita no hemos pagado. ¿Desde cuándo? Sí, tenemos todos los papeles. ¿Desde cuándo no paga? Es un terreno de siembra. Es que es un terreno de siembra, o sea, tiene uso de suelo agrícola. Ok. Entonces, por eso, casi no es que estamos muy preocupados. Espéreme, no tiene entonces escritura. Lo que tiene es una sucesión de derechos. Sí. Y también contrato de compra-venta. Es que ahí está el detalle. Seguramente esta señora tiene acceso a los papeles y sabe que está... Y se informa primero para invadir un predio. Se informa quién es el dueño. Está bien, vive y ya se murió, cómo está la situación. Por eso le digo que pensamos que están corruidas las autoridades con ellos. Porque ¿quién les da todos esos informes? Don, está complicado, ¿eh? Sí. Porque para que se autorice la venta y la sucesión de una tierra a alguien particular, este hijo es un desmadre. O sea, así va a entrar procedet y todo. Pero bueno, mejor que le revisen el caso a los de la barra de abogados y que le digan con claridad qué está sucediendo. Y que en muchas personas, pues es más fácil, ¿no? Sí, ahora si se ponen en grupo, algo se podrá resolver o que les devuelva el dinero. O que invadan otro terreno y así va. No, no, charro, charro. Sí, ya lo hicimos, sí. Gracias, don Enrique. La mejor de las suertes nos va contando cómo va. Gracias a ustedes, de veras, caramba. Les vamos a agradecer muchísimo. Gracias, don Enrique. Y todas las personas que estamos invadidos. Échale ganas, don Enrique. Gracias, de amor, cuídese mucho. Está cañón. A mí mi mujer está invadiendo también mi casa. Sí, mí me está también. Sí, pues queremos, andamos tratando de ver a este señor licenciado Pastrana, porque nosotros no sabemos, no hemos podido hablar con él. Esta señora Marta Llevará mencionó que se metían porque este señor licenciado Pastrana ya tenía conocimiento de todo esto, pero no sabemos si sea cierto. Sí, no, usted primero vaya con, vaya a la barra de abogados o hable primero y ya nos dice qué le va a dar. Y vuelve, vuelve a comunicarse con nosotros. Díse que ese es bien. Ya lo están apurrando. Gracias, don Enrique. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias. Un ejemplo que decía, se venden terrenos baratísimos en Morelos. Y no sabe usted, el problema no estaba uno comprando. Usted, usted se metió en una bronca con eso, ¿no? Pues por eso le hice hasta el papeleo. Andaba invadiendo la señora, se le ocurre invadir las estacas. ¡Ay, güey! Bienvenido, de vuelta. Esa estuvo buena, estuvo buena. Perdón, perdón. Vámonos a pausa ahorita a rezar. Perdón, cariño. Que a ti no, que a ti no. Yo no más te quería rozar la oreja. Sí, está autoinvadiendo. Regresamos con Fernanda de Noche. Continuamos con Fernanda de Noche. Está bien, señora. A esta hora es echarse una estiradita. ¿Cómo le quería una estiradita ahorita? Le gustaría la estiradita, hombre. Sí, porque está... ¡Cállese, Meto! ¿Yora, yo qué hice? Así que me rasureé acá para que no me hubieras miedo. Del otro lado sí me hago mis derechos. Mire, yo a la señora Tapia la conozco de atrás tiempo. ¡Ah! Y siempre se deja casos con la mata. Ya no andes sacando brazos bien. Hubo una época de reggae. ¿Se acuerdan que traía hasta sus trencitas? Sus razas. ¡Tenemos a Cone de The Rock'n Lover! ¿Cómo están? Ayer, usted sí se acaba de levantar. No, prendió el boiler. Prendió el boiler. Peinado. Peinadito acá de Jimmy Neutrón. Ya hasta le iba a decir, ese es mi gallo, hombre. Oye, ya pasaron las épocas del Peña Nieto, ¿eh? Ah, perdón. Ya, por eso, pero... Acuérdate que el Peña Nieto era acá. Entonces, este es el de Jimmy Neutrón. Te ves guapetón. Diferente, pero guapetón. De esta manera en el reclusorio, a los dos les van a cortar el pelo. ¡Cállense! Yo ni opinar. ¿Qué? Yo ni me meto en esta discusión, Cone, porque yo... ¿Tú con qué ojos, Cone? Yo no tengo cabello. ¿Cómo estás? Este tiene copete de hueso. Cone. 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 Oye, compañerito, ¿qué onda con el nuevo sencillo? Sin pensar. Aquí tengo varios que hacen todo sin pensar, porque no hay de otra mano. Qué mala onda con los demás. Así vamos en la vida todos. En caliente, ¿sí o no, Cone? Ah, sí, tal cual, como venga. Eso. Pues, ves, el primer sencillo de nuestro segundo disco, lo produjo Flip Tamés, guitarrista y jumbo. Y, bueno, es una rola que habla de la lucha diaria que le tenemos que dar a la vida para salir adelante de todo lo que nos rodea, ¿no? De todos los problemas con el fin de cumplir un sueño. Sabemos que hay varios obstáculos que no están en nuestras manos, pero hay que enfrentarlos con actitud, sin saber cuál va a ser el resultado. Simplemente vivir. De eso habla sin pensar, Efer. Tú eres integrante de Rock and Lovers y además coach de vida, señora, porque hoy día hay que seguir adelante. Tomé un cursito ahorita en línea, me lo agoté. ¡Ah, güey! Sí me inspiré. Oye, ¿y qué estilo es este sin pensar? Platícanos un poquito de... Porque ahora está muy de moda la fusión y le meten que tantito... Pero ellos son más rock, ellos son rock. Yo no, mi querido Cone. Rock pop, correcto. Es un rock pop puro del que escuchamos en los ochentas, noventas. ¡Ea! Con un toque actual, ¿no? Al fin que ahorita está el revival, papacito. Correcto, revival, tal cual. Entonces, de eso va Rock and Lovers, de una banda enérgica con letras que le cantan a sentimientos universales, ¿no? Al amor, al extrañar a alguna persona, a los amigos, al amor por la vida. Es una temática que habla más bien sobre un modo de vivir que alguna otra cuestión, ¿no? Oye, el video que yo estaba viendo... ¿Ya lo hicieron en cuarentena? Sí, se ven todos solos. Se ven bien solitos. Tal cual, porque cuando iba a salir el disco nos agarró todo el tema de la cuarentena. Entonces tuvimos que cambiar hasta el sencillo, porque el que habíamos elegido, la temática no estaba como para la situación que estamos viviendo. Decían, salgan todos, ¿no? Todos juntos, salgan, bésense. Y sin pensar en una rola que venía perfecta a la situación. Y nos encontramos con el problema de hacer un video. Entonces echamos manos del dron, ¿no? Entonces nos salimos a retratar la Ciudad de México para tener esa parte nostálgica que se quedara en una fotografía padre. Si ves Insurgentes, la Plaza de las Tres Culturas y demás, está prácticamente vacía. Me fui yo con el director del video a las seis de la mañana, que no había nadie, y su cámara al Parque México, que es un lugar que desde las cinco está siempre lleno por la gente que sale a correr. Y ni un alma tampoco. Y de eso tratamos de dejar plasmado en el video ese momento histórico, ¿no? En el mundo y que nos toca enfrentar acá a México. Pero lo complementamos con todos los seguidores de la banda y todos los fans. Nos mandaron material de cómo estaban enfrentando la cuarentena desde casa, ¿no? O sea, con qué actitud. O sea, no solo la parte nostálgica y de que la estaban pasando mal, sino con ese humor y esa actitud que le caracteriza al mexicano de enfrentar este tipo de situaciones. Es lo que estamos viendo ahorita también en el video. Oye, Cone, ¿y tú? Digo, más allá de la gente que les mandó los videos, ¿tú cómo lo estás pasando? ¿Estás aprovechando como para tener un paréntesis ahí creativo? ¡Ay, qué bonito lo dijo! ¡Mucha mano amiga! ¡Qué bonito lo dijo! ¡Mucha mano amiga! Pues más mano amiga que paréntesis creativo. ¿Y por qué no platican de cosas así? Pero, Conrado, solo vi muy peludo. Bueno, que diga las manos. Oye, Cone, ahorita no pueden ensayar como grupo. No podemos ensayar, lo hemos hecho todo en línea prácticamente. De hecho, en el video, cuando estamos juntos, buscamos a quien grabó en el foro, pero de manera separada y ya después nos unieron en edición. Y bueno, le hemos aprovechado para hacer toda la parte de promoción y las actividades de la banda en línea, ¿no? Hay que reinventarnos, hay que echarle ganas desde donde se pueda. Atender entrevistas así, mandar material. O sea, la verdad es que también se aprovecha mucho el tiempo de una manera que no estábamos acostumbrados. Las bandas viven mucho ahora de las presentaciones en vivo, ¿no? Así es. ¿Cuándo se piensa en reincorporar? ¿Tienen algo planeado o algo que se les haya cancelado también? Se nos canceló todo. Nosotros al día empezábamos en promoción, te comento, mayo. Todo mayo era promoción. Ya teníamos varios conciertos de estaciones de radio y demás. Ah, bueno, imagínate. Shows y se vino todo para abajo. Al día de hoy no hay nada cierto porque pienso que... Perdón que te haga una pregunta así bien pinche incómoda, pero... ¿Y ahorita cómo le hacen para sobrevivir las grupos, los papás? Yo pregunto para ver si conseguimos alguno así. ¿Sabes qué? Yo creo que su mujer es la que le avienta el brasier ahora. Él se pone como a tocar y su chava... ¡Oh! Pues, Fer, sí es algo bien complicado, ¿sabes? Muy, muy complicado. Afortunadamente, en la banda, los integrantes tenemos alguna otra actividad donde complementamos la música y pues tratamos ahí de irla sorteando, ¿no? Ese tema de ya estar estáticos en una sola profesión, en un solo oficio, es complicado a estas alturas de la vida. Entonces, tratamos de hacernos llegar de donde sea, ¿no? No hay que poner los huevos en una sola canasta. Sí, claro. Así es, Carmen. O en un solo... Así es. En una sola mano. Trueno. Mi querido Coné, rápido, ¿cómo los buscamos en las redes y en las plataformas? Correcto. Instagram, arroba Rock'n Lovers. Facebook, Rock'n Lovers México. YouTube, Rock'n Lovers. Hoy se estrenó el video. Lo pueden ver en YouTube y la rola ya está en todas las plataformas digitales. ¡Oreli! Sin pensar. Ahí está. Gracias, mi vida. Un aplauso, Rock'n Lovers. Un aplauso. Bueno, sí, que busquenlo sin pensar, ya, ya. Sin pensar, hombre. Una pausita. No, ya va a decir... Usted piensa mucho las cosas cuantas. Ay, sí. Manda corte, mi amor. Ahorita vamos a platicar. Ahorita platicamos así. Luego lo pienso y luego no sale tan bien. ¿Pero por qué, jefa? Luego lo pienso. Regresamos con Fernanda de Noche. Continuamos con Fernanda de Noche. Salud de niñas. Bravo, bravo, bravo. Oiga... Ahí llegó el pan. Crank, crank. Ay, sí, sí. El sonido. Crank, crank. Oiga, Edson a la milla. Edson. Edson. No, no se rasuró, mire. No, sí, esa se llama... Esa se llama la barba de... Jodonga. No, es la barba jodonga. Edson va a rasurarte. Se llama barba, ok. Es apenas una sombra. Se rasuró anoche para que ahorita... No, esa barba deja irritada allá abajo. Ahora tengo una pregunta. ¿Será barba? ¿O no se enjuagó? ¿O no se enjuagó? A lo mejor es boquita de payaso. No, tampoco es chocón. O igual se echó el beso del payaso y no sabe. Es boquita de payaso. Perdónalo, no sabe lo que hago. En el festejo del horario que va muy bien, ¿verdad, Fer? Ahí vamos, ahí vamos. Oye, compañero, hoy va a hablar de libros bien chidotes. A ver, arránquese. Échatelo. Vamos. A mí me comentaron que pudiéramos un poco el tono, Fer, el tono erótico, el tono sexual de los libros y de las historias. Y yo les vengo a hablar hoy. Primero, plantear rápidamente el tema del erotismo en la literatura, pero no hacer una historia del erotismo en la literatura, sino vamos a plantear básicamente de qué hablamos cuando hablamos de erotismo y cuando hablamos de erotismo en la literatura. Pensemos que el erotismo es sexo en acción, sí, es la sexualidad en acción, pero la niega. Es decir, la sexualidad tiene que ver con la reproducción. El erotismo no necesariamente tiene que ver con la reproducción humana. Es más, es el deseo y es la satisfacción por el simple hecho del deseo y de la satisfacción. Ya empezó a hablar, Edson, ya me puse bien cachullo. Es un fajesón, ¿no? A mí ya se me están hasta empañando los lentes, carnal. Los rituales eróticos tienen el cinismo. No, no te toques. Espérate, Charro, que estoy atrás de ti, ¿eh? No, perdón, Edson, es que este... Ya, adelante, adelante. Perdón, sigue usted, maestro. Los rituales eróticos tienen en sí el valor exclusivo del placer y ahí es cuando decimos que negamos de alguna manera la sexualidad y a veces mezclamos y a ver, ustedes me van a decir... A ver, les voy a hacer una pregunta para que esto no sea solamente un monólogo. ¿Cuál es la diferencia entre sexo, erotismo y amor? Diferencia entre sexo, erotismo y amor. Pues la esposa, la novia, el amante, ¿no? Exacto, muy bien, muy bien. La esposa, la novia y el amante, ¿no? ¡Ah, póngale cero! ¡Ah, ásele! No es cierto, mi amor. ¿Qué tal? Hablas con todo, Goy. Ya llegó el mandilón. El sexo es solamente el planteamiento de la reproducción, digamos. Y se deriva el erotismo de la sexualidad y también el amor. Pero no vamos a meternos ahora a la cuestión amorosa exclusivamente, sino vamos a meternos a la cuestión erótica. Y como el placer es la base de las narraciones que voy a empezar a contarles a ustedes y al auditorio, me gustaría hablar de cómo ocurre que te vinculas a alguien y no necesariamente tiene que ser por sus buenos sentimientos o porque es una buena persona. Si tú te vinculas una o dos veces, sí. Claro. O porque hay empatía en ella, sino a lo mejor incluso que tiene algún elemento físico que los perturba. Y a lo mejor no necesariamente es buscar la esencia de esa persona a través de ese elemento que los perturba. Muchas veces terminamos pensando cómo nos vinculamos sexualmente a alguien cuando no nos atraía necesariamente ciertos elementos. Pero esos elementos son fundamentales para entender a esa persona. Y quisiera hablarles de un libro que se llama La mujer que tenía los pies feos, de Jordi Soler. Es una maravilla. Ahí le hablan, señora. No, es de lo poco que tengo bonito. Ah, de lo poco. No creo que pasen chanclas se ven como ya rasgadas. Oye, pero además era medio viscorneta. Ah, la verdad. Pero la verdad es que ese es uno de los cuentos que vienen ahí incluidos. Pero a mí me fascinan, me fascinan el del maestro... El guitarrista de King Crimson, que supuestamente lo va a entrevistar, llega a su cuarto de hotel y el maestro está meditando. Se queda ahí viéndolo media hora, se sale y nunca lo logra entrevistar, pero dice que fue como lo más intenso que le ha podido pasar. Ah, caray, pues quién sabe. Ver meditar al maestro. Y otra, la cama maldita donde murieron, por ejemplo, mamacás de mamacán de papas y termina muriendo camarón de la isla, pero así van a decir todos los que se fueron muriendo. Tiene unos cuentos deliciosos. Se va como hilo de media, pero la de los pies feos era muy divertido. Es muy interesante porque a veces socializas eróticamente con otra persona y tal vez terminas conociendo de alguna manera a esa persona, pero te atrae... Es interesante esta narrativa, te atrae lo que te repugna, tal vez. Ahí está la cosa. Eso es lo que hablaba de la negación del sexo, la negación de la sexualidad para reproducirnos. En el erotismo también se valen las perversiones. Bueno, las llamadas perversiones, que en realidad son filias, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, a mí me puede gustar, por ejemplo, a Jordi o así, le gustan los pies. Tú más o menos, ¿cuál sería tu filia, Edson? ¿Qué es lo que tú dices? Ay, esto sí me gusta. Venga, pues ya estamos en esas, ¿no? Hay un... Vi muchas películas de Luis Buñuel y soy un fetichista de los pies también. Ah, como Fíjate Tarantino. ¿Te acuerdas de la escena en Los Olvidados, en donde le están limpiando los pies, se está limpiando los pies la mamá del Ojitos? Claro, hay una cuestión erótica. Ese es un sueño erótico brutal, ¿eh? Hay una cuestión erótica. Incluso en ese oscuro objeto del deseo, el de Luis Buñuel también, la forma que camina esta mujer con unas zapatillas altísimas, en fin, ¿no? Yo también soy de los pies. Hay... A mí me encantan las zapatillas, pero de mi número casi nunca he encontrado ya. ¡Ay, Charro! Pues es del nueve y medio, señora. Así se te descuadran. A mí me gustan las zapatillas al hombro, jefa. Ahí. De arete, de arete. Edson, no dejes que te quiten el tiempo. Déjenme voy rápido. ¿Por qué hay que hablar del otro? A ver. Vete rápido, porque dice bien el rápido. De Jordi Soler, lo encuentran en Alfaguara. Y vámonos a un autor, a un autor, a uno de los grandes autores del siglo XX, el que desde muy joven dijo, esta es mi voz narrativa, se plantó frente a la generación del medio siglo. ¡Ah, Wilbur! Es decir, a Octavio Paz, a Juan García Ponce, a Rosario Castellanos, a Inés Arredondo. Cuando se paró muy jovencito y dijo, esta es mi voz, esta es mi narrativa, y yo voy a ser por lo menos una referencia literaria en lo que resta del siglo XX. Al gran maestro José Agustín. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Póngase de pie! ¡Póngase de pie! José Agustín escribió entre su gran producción narrativa una novela que en algún momento ya hemos comentado, pero no con la tamiza erótica, y se llama Ciudades Desiertas. Acuérdense de Susana y Eligio, que de repente un día, y así lo narra en las primeras líneas de la novela, Susana se encuentra un día a Gustavo Sainz, la invita a tomar un diplomado en una universidad norteamericana, y ella se va dejando Eligio abandonado, pero sin saber nada de Susana. Que además, ustedes recuerdan que hace poco, hace unos, me parece un par de años, se hizo una adaptación cinematográfica por Roberto Schneider. Y ahí, Susana, deja a Eligio, lo abandona, Eligio es un actor que trabaja en la Hora Nacional, y Eligio la va a buscar como buen macho mexicano, ¿saben? A eso iba Edson, es bien interesante. Como que mi mujer se fue, como que me abandonó, si era mía, ¿no? Y como un corrido mexicano, va a buscarla, y se encuentra que Susana tiene una relación amorosa, una relación erótica, una relación sexual, con un polaco. Y quisiera, permítanme, para subirle un poquito de tono, una de las líneas de Ciudades Desiertas de José Agustín, que dice así rápidamente. Susana dio unos pasitos viendo el cuarto sin verlo, constatando sin pensar lo que era idéntico, todo salvo en los mínimos detalles personales. El polaco tomó un libro y al parecer se puso a leer. Susana vio un volumen de Rowling, lo recogió y fue a la cama. El polaco le hizo espacio en silencio. Susana se recostó también y trató de leer los poemas, pero no podía. La presencia del polaco a su lado era increíblemente perturbadora y le dificultaba la respiración, de la misma manera como le ocurría en situaciones muy tensas con el higio. Pero el polaco leía, al parecer despreocupado de ella, y Susana sintió que quizás había encontrado un amigo. ¿Por qué no? Pudo concentrarse en los poemas y de hecho los estaba disfrutando como pocas veces cuando advirtió que la mano pesada del polaco tomó la de ella y la colocó encima de su miembro. ¡Calma, calma! ¡Ya! ¡Es demasiado! Olvídalo. A ver, agua fría. Vete por el chorro del agua fría. ¡Espéreme, espéreme! ¡Corre! No, esto está terrible, Edson. Ya mejor dinos las editoriales. Rápido, un paréntesis. Edson, sería bueno comentar de pronto, ¿te acuerdas de esta colección de los brazos de Lucas? ¡Ay, perdóname, Chavo! Se me fue los brazos de Lucas. Sí, los brazos de Lucas son escritos de escritores famosos, Baudelaire, Apollinaire. ¡Ah, claro! Pero, pero, helado, helado erótico. O sea, cosas que tú dices, ¿a poco esto lo escribió Apollinaire? ¿A poco? Sería bueno que... Carlos siempre hablando de helado y de comida. ¡Qué barbado! Sí, sí. Vamos, vamos a meternos con los clásicos, ¿se les parece? No, bueno. Pero quería abrir, quería abrir con nuestra literatura mexicana, con la vertiente erótica de la literatura mexicana y de grandes narradores, y en su caso del gran José Agustín, que les recomiendo mucho Ciudades Desiertas, es terriblemente divertida, tormiguean las manos solo de ojear este libro, y la mujer que tenía los pies feos de Jordi Soler, también una referencia en el rock, en la cultura pop de la literatura mexicana del siglo XX. Y que Ciudades Desiertas, Edson, Ciudades Desiertas, además se le puede dar una lectura ahora completamente distinta post-MeToo, ¿no? Porque el personaje es patético, es como bien decías, es un macho, y pasa de ser completamente tú como espectador o como lector empático a que sea completamente antipática la relación que tienes con él. Bueno, hay una escena, hay una escena, si ustedes recuerdan, que no es esta, que esta es la primera relación que tiene Susana con el polaco. Pero después la sigue, la espía a Susana, y él espía, observa como buen Boyer la relación sexual que tiene Susana con el polaco. Y se prende. Y tiene una eyaculación, el igio. Gracias, Edson, tu correo para preguntas sexuales. Ay, cállate, coche. Para todos, tome su lechita. Muchas gracias a ustedes, es muy divertido, como siempre, es conversar sobre literatura, sobre libros, sobre literatura erótica. Y mi correo electrónico es lamillaedson.com. Muchas gracias a todos los que escuchan, los que nos ven y los que me escriben para recomendarles libros. Gracias, gracias, mi amor. Un abrazo, fíjense, gracias. Oiga, vámonos. Vámonos un corte, vámonos un corte. Pero cuando le puso la mano que dice, ay, qué chupada. Regresamos con Fernanda de Noche. Continuamos con Fernanda de Noche. ¿Cómo estás, Melisa? Cuéntenoslo todo. ¿Cómo vive usted la cuarentena, oiga? Yo muy bien. ¿Estás creando? ¿No te ha pegado el síndrome de Ando Solitaria? ¿O cos por el asunto? No, la verdad es que estoy muy, muy bien. Estoy contenta. Gracias por todos los piropos que de ellos me voy a conectar con ustedes todos los días para que me levanten el ánimo. Eso, eso. No, porque me los deslopones mucho, mamá. Latícanos también para que nos levantes también el ánimo. Yo con verla ya. Eso es acoso, me llores. No, no, jefa. Me levanta el ánimo. Ya no puedo ni ver. Ah, sí, por eso, si no te horrorizaría. Por eso sonríes, Melisa. Oye, Melisa, este tema, qué tranza. ¿Se grabó el video, la canción, todo antes de la cuarentena? Sí, nuevamente nos tocó poquitito antes. Yo esta canción la compuse hace como unos cuatro meses o tres meses. Y en cuanto la compusimos, nos fuimos rapidísimo grabar el video. Y justo cuando salió la canción, salió un combo, video y canción, como a los tres o cuatro días nos dijeron, pues, cuarentena. Y yo así, ¿qué? ¿Cómo? Entonces, nos ha tocado adaptarnos a esta nueva forma de hacer promoción. Y la verdad es que estoy muy contenta con que me hayan recibido hoy y con todos los medios. Estoy muy agradecida. Oye, Melisa, la canción tiene ahí como ciertos toquisitos de despecho, así como... No, como la verdad... No, 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 la canción es puro amor, felicidad y armonía. Me dice, me derretí con tu mirada. Es Melisa Galindo. Sí, 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 es una canción de coqueteo sensual y coqueta, bonita, de estar alegre con la persona que estás compartiendo. Exacto. Y tiene estos tintecitos como... Es pop, 100% pop, pero tiene tintecitos de urbano, que a mí me encanta, ¿verdad? Y, pues, eso los pone a bailar a todos, entonces, el resultado me ha gustado. ¿Y qué tal? Ya vi lo que me pasó, ya vi lo que me pasó, perdón. Es que estabas leyendo. Es que estaba viendo a Tatiana. Ya, 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 déjalo, déjalo, déjalo. Leí otra letra. Discúlpate. Oye, me encantó el video, ¿eh? Me encanta acá la peluquita rosa y todo. Es ella, señora. A mí también me encanta. La verdad es que mi mamá y me compraba de chiquita muchas pelucas de colores y quise rescatar eso. Ay, jefa, a mí me encantó el moreno, ¿eh? ¿Cómo? A mí me encantó el moreno, el moreno. Cállate, desgraciado, ahorita te va a caer la voladora. Nada más, ese moreno, jefa, con usted no le gusta. Ay, invítenme a su programa en persona. Seguramente se la pasan increíble. Sí, la mera verdad, sí, mana. Oye, y acá, acá en Trenú, ¿cuánto se tiene que ensayar, por ejemplo, las coreografías? Y todo de un video. Porque todo se ve que fluye facilísimo, pero ha de ser algo engorrosísimo. Sí, esa canción, como todo fue muy rápido, honestamente tuvimos solamente cuatro horas, dos días antes para ensayarla, para aprenderme la coreografía y ensayarla. De hecho, sale un poquitito la coreografía, no sale completa. La montamos completa, pero salen nada más unos pedacitos. Y sí, o sea, para filmar las coreografías en un video, son repite y repite, y ya se me cayó la peluca y se me cayó no sé qué, y se abrochó algo, o la luz, o lo que sea. Entonces, sí es mucho trabajo, pero la verdad es que yo estoy bien contenta. Eso es lo que me encanta y siempre me ha querido meter coreografía ya bien a mis videos. Nunca se me ha dado la oportunidad y hasta ahora mi manager, Calimba, ya me dejó. Calimba y bailar y estoy contenta. Oye, una pregunta, cuando lleves ya, que bueno, se nos vaya este COVID, lleves en vivo estos conciertos, estas rolas, ¿vas a tratar de recrear en vivo los videos, las coreografías y todo el rollo con peluca y demás? O ya con ese día fue suficiente. La peluca no sé, porque después de quitarte la peluca, pues el pelo obviamente está hecho pomada, pero las coreografías definitivamente sí, ya estábamos en ensayos de coreografías para el show, ya tenemos toda la música montada, justo tuvimos que cancelar algunos shows, pero seguramente se van a pospulear. Claro, los vas a reaccionar. Luego los haces, no te preocupes, además estás jovencísima y... Oye, pero dice que de chiquita coleccionaba pelucas en el Kinder. ¿Te acuerdas de las pelucas de mi alegría, señora? Ah, sí, pero esas no le tocaron a esta muchachona. Oiga, pero yo le tengo una pregunta a Melisa. O sea, Melisa, ¿tú eres también la que sale con el moreno? Ahí, que le lambes la cara. ¿Le lambes la cara? ¿Me va diferente o qué? Se ve distinta porque... No, nos preocupamos de que no te hayas contagiado. Así como estás ahorita en la imagen, te ves así como una niña buena. Como de 14 años. Exacto, con la peluca rosa se ve así como que... De 16. De 16. Y ya cuando estás lambiéndole la cara al moreno... Menos mal que fue la cabeza, si no imagínese. Ay, sí, ya está como de... Sí, ahí ya se deschogó. Oye, Melisa, y digo, y es para defenderme también. En la canción hay un momento en el que justo estás diciendo de borrar cosas con los besos. Ah, necio, necio. ¿De dónde? ¿De qué? ¿De qué, perdón? ¿Cómo los besos ayudan a borrar como los recuerdos? Y el dolor. Y el dolor y estas cosas. Borran las cicatrices, que cuando llega un nuevo amor, obviamente te ilusionas con las nuevas cosas y que este sí ya no me va a fallar y este es el bueno y todo eso. Entonces, pues se refiere a eso, ¿no? También las canciones a veces no son tan literales como pasan en la vida real, pero trato de hacerlo lo más apegado a lo que sí es, para que la gente se pueda identificar. ¿Y de qué experiencia sacas precisamente esta... La inspiración... ¿Qué te importa? Es su vida privada de ella. Es su vida de ella. ¿Qué tal? ¿Qué es de la de alguien más? La verdad, esta canción la compuse inspirándome en... ¿Han escuchado la de Camilo? La de tú, tú. Ajá. Ah, nadie como tú, tú. La verdad, cuando yo sacaré... Venga, venga, a ver, eso es otro cajito. Sí. A ver, échate un cachito de esa. De la tuya, no, de la tuya. O sea, una canción que la gente pudiera bailar bonito, dedicar, estar alegre, y que cuando la pongas, que ponga de buen humor. Oye, a ver, una cantadita. Yo sé que no son horas, pero una cantadita. Claro, no, sí son horas. Venga. Venga. Órale. Te advertí que me podría enamorar, ay, ay, ay. Con besar tu piel, mi canela y miel. Te advertí que me podría enamorar, ay, ay, ay. Y me hace bien, sé que a ti también. Ya me está, ya me está perreando aquí el, 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 el Gonzalo. Es que tu mundo... Se me hizo contento, claro. Se me hizo contento. Está padrísimo, ¿eh? Oye, ¿cómo te encontramos en todas las redes, mi Cami? Y cómo encontramos este de te advertí. Y cómo encontramos al moreno de tu vida. Ay, no puede ser. Una vez, ¿no? No puede ser. A mí me encuentro con Melissa Lindo. Cállese, 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 cállese. Cállese, cállese, cállese. Y me la he pasado haciendo lives y veditos cantándoles a vos, se jatás todos los días a mi gente para que, para agarrarles un poquito esta cuarentena. Gracias, hermosa. Melissa Galindo, oficial. Oye, la mejor de la suerte. Es un aplauso. ¡Bravo! Gracias. Extrúbalos pronto este programa para pasármela bien. Acá te recibimos. Dice el productor que ya de una vez cuando vienes y que si estás solita, él te hace los mandados. ¡Ah! ¡Qué guapísimo! Que no venga el negro, yo puedo hacer la parte del negro. ¿Sabes qué? El moreno. Aquí todo el mundo nos dejamos. La verdad es que todo el cito del memo es como perro que ladra, no muerde. Entonces, pues sí. Es, no, chihuahueño que ladra, no muerde. Gracias, compañera. Un abrazo. Cuídate. Otro más para ustedes. Adiós, Melissa. Muita tarde. 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 Ay, que van a pensar. Puede ser, no puede ser. No, no, qué barbaridad. Pues váyanse agarrando porque ya viene el doctor Hal. ¡Uuuh! ¡Ay, ay, ay! Ya se la jaló. Ahorita verán. Vamos, vamos a corte. ¡Ahora le puse a pegar! Regresamos con Fernanda de Noche. Continuamos con Fernanda de Noche. ¡El doctor Haiganeshananda Luna de Shambhala Tantra Yoga Master! Oigan, y hoy nos va a enseñar a hacer masajitos. ¡Perfecto! ¿Qué hacen aquí o qué? Estábamos haciendo filas de base para el masaje, ¿no? No, no, no. Por eso trajo modelo. En algún momento el doctor va a querer masajear a la niña. ¿Y? ¿Con qué va a agarrar el micrófono? Eso. Se lo tenemos que sostener, jefa. A ver, ahora me lo prueban y me lo... ¿Me van a ir sosteniendo el micrófono, Charro? Perdóneme, hoy tuve que traer agua fría. Ahora me cabe. No, ya, ya, ya. Proceda, por favor, doctor, en lo que... Bueno, vamos a explicar claramente aquí el proceso. Regularmente, dentro de la parte de la teoría sexológica, le restan un poquito a la diversión, al contacto, para crear un proceso como más intelectual, ¿no? Bueno, dentro del tantra lo que buscamos es que haya una interacción, una concentración de tres aspectos, que es esta parte del cuerpo, la parte superior, a partir de la cintura escapular a la cabeza, lo que pensamos. Qué bonito huele el dojo, siempre, por supuesto. Distráelo, distráelo. Ah, no, perdón. Lo que sentimos, pero muy, muy especial y muy importante dentro de la pareja y de la interacción, es lo que comunicamos, cómo escuchamos y cómo lo expresamos, ¿sí? La comunicación asertiva. Entonces, el masaje o el masaje precoito, como le vamos a llamar... O sea, que ni se emocionen barras. Es muy importante para que se desarrolle un proceso de comunicación correcto entre la pareja. Entonces, pues, ¿qué les parece si vamos a empezar? Ok, con permiso, señora. ¿Qué sale? Ah, gracias. Vámonos. Ahora sí, más bien. Bueno, usted la haga. Susana, distancia. Susana, distancia. Para nuestros amigos que están en casa, deben de saber que es muy importante poder, en el caso de los hombres, el movimiento de las manos va a ir del centro hacia afuera. Es decir, es un movimiento dispersante. Los hombres generalmente somos más lineales. ¿El centro de la espalda? Del centro del espalda o del cuerpo. Hacia afuera. Apúntenlo, señora. Sí. Igual en los pies. Ahorita vamos a ir a los pies. Y en el caso de las mujeres, si ustedes hombres van a desarrollar este proceso de interacción con sus parejas, es de fuera hacia adentro. Es decir, es concentrante. ¿Sí? Concentramos hacia el corazón y del corazón bajamos hacia la zona genital o hacia la zona ya de interacción sexual. Entonces, bueno, vamos a empezar aquí por los pies. Me voy a mover. Por favor. De este lado. Ay, doctor. Ya se le durmió la muchacha. Bueno, siempre un poquito de aceite, aceite vegetal. ¿Qué aceite es? Aceite vegetal. Inclusive pueden tener aceite de pepita de uva en su casa, aceite de aguacate. Si van a querer usar aromas, todo hay que preguntarles si no tiene alergias, ¿eh? A la otra persona o a las otras, por si es montonchote. Sí, porque si no andan ahí moqueando. Aceite de oliva. Hay uno muy bueno para el corazón. ¿Cómo se llama el? Ah, no, pero ese es otro aceite de consumo. ¿Ese es el comercial? Bueno. Ok. Bueno, miren, chicos, muy sencillo. En los pies, ¿cómo iniciamos? ¿Sí? Con las damas va a ir el movimiento. Primero aceitamos y va del centro. Perdón, de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Yo, perdón, yo sé que no la vamos a tener. Me voy a torcer, mija. Muestre un poquito más hacia la... Exacto. A la cámara. Ahí está. Siempre en el caso de la mujer, cuando uno, el hombre es el que está aplicando, es de fuera hacia adentro. Sí, es que me robaron la grúa. Oiga, y si a mi charra le huelen las patas, ¿qué hago, señor? Pues te pones cubrebocas, Anso. Ya charró, ya charró. Ya, ya está diciendo puras necedades. Debes disfrutar, charró. Ok, ya que hicimos esto, vamos hacia arriba, vamos a ir de la extremidad hacia adentro, hacia la zona, obviamente, este que es un canal, que se llama canal de vaso, vamos a ir hacia adentro, porque la circulación energética sanguínea, en el caso femenino, va por esta zona interior, por eso es muy sensible la zona de la entrepierna. Entonces, nosotros vamos a ir girando, girando suavemente. Por dentro de la pierna. De fuera hacia adentro. De la pierna, está en la cuera. De fuera hacia adentro. Yo no estoy formada aquí. Entonces, por favor. Y decirles... Vamosos, pero yo estoy conduciendo, váyanse para atrás. La primera semana de agosto voy a estar dando un curso de masaje... Órale, ¿de dónde, cómo? ...masaje tántrico para pareja en el ashram central, en las arboledas, ahí cerquita de club de golf. La hacienda y, bueno, ahí voy a enseñar toda la parte técnica. Si eres hombre, va al revés, va de la zona central hacia abajo. Regularmente, en muchas teorías de masaje, dicen que no hay que ir en un movimiento descendente, pero en este caso, en el tantra, lo manejamos diferente, ¿sí? Vamos hacia afuera, para eliminar la tensión. No, 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 yo tengo mis dudas. Se le va a quedar dormida la paloma y se le va a ir viva, porque a mí me hacen eso y... O sea, ya... A medio palo, dormido a medio palo como perico. Acuérdate, en el caso del... Por eso, tú lo dijiste muy bien hace dos programas, en el caso del hombre, el masaje es después del coito. ¡Ah! Que cumpla primero. Y en el caso de la mujer, es previo, porque así sensibilizamos. Ahí está. Si a nosotros los hombres nos hacen masaje antes, nos quedamos dormidos. ¿Qué casualidad está haciéndolo ahorita? Como el perico. Como el ratón de panadería. Ok, vámonos con la espalda. Encima del bizcocho dormido. ¡Ay, cállese! Así está bien, doctor, tranquilo, así con confianza. Por el otro lado, el mío. ¡No, no, no, no! Esto ya se está degenerando. ¿Sí o no, señora? Le voy quitando la... ¿Qué? ¿Yo por qué? ¿A mí no me desabro? O bueno, si quiere yo... ¡No! Ah, ¿verdad? Perdón, maestro. Acuérdense, chicos, si van a hacer masaje en la cabeza es cuando está sobrecargada... ¡A la dama! ...nuestra pareja, de pensamientos o de recuerdos. Cuando nos están, recuerde y recuerde lo mismo todas las veces. Es que hace 10 años hiciste esto. ¿Entonces hay que hacer masaje? Masajito en la cabeza, por favor. ¡Ah, anoten eso! Para que no le esté reclamando. ¿Te acuerdas cuando te vi con la comadre? Sí, ¿sabes qué? De la cabeza... ¡Cállate, mi amor! Te voy a hacer un masaje. De la espalda. Pues es que a veces es más lo que hablamos que lo que practicamos, entonces por eso... ¡Ándele! Y nuevamente, ok, mujer, de fuera hacia adentro. Ya viste, ¿eh? De fuera hacia adentro, de fuera hacia adentro. Es muy sencillo. Y si eres hombre... Si quieres, yo me pongo doctora. No, 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 papá. Dijeron si eres hombre. Tú eres un Gonzalo. Uy, perdón. A ver, ahí. ¿Sí? Esta zona. ¿Cómo vamos a trabajar el contacto de comunicación con nuestra pareja? Si toda esta parte, la cintura escapular está... Si los trapezos están todos contracturados, entonces pues procúrense, procuren dar un masajito, procuren trabajar con estas zonas y permitir que toda esta energía... Yo lo que tengo que ir es un huesero, porque sí estoy toda contracturada. Vente conmigo. De arriba hacia abajo. Con él sí me voy. Y hasta que lleguemos a la zona de las caderas. Aquí, para todos los evidentes, hay dos huesitos, ¿sí? Que son los ciliacos, los huesos de la cosquilla, pero también son huesos de la sensibilidad, ¿sí? Son muy sensibles y permiten una comunicación energética. ¿Y ahí qué? ¿Cuál es el movimiento? Llevas las manos. No lo vas a sentir. Tengo ahí la lonja. Y ahí lo haces hacia los huesos. Giras, ¿sí? Y con las manos bien aceitadas vas a presionar. Ya ve que la carne pegada al huesito es la más rica. ¿Y qué? ¿Qué? ¿A poco ya se siente? Ya se me acabó el tiempo. ¿Ya se me acabó el tiempo? No, usted no. Este fruto. Bueno, recuerden, digo, mientras trabajamos aquí, que nos contacten vía Instagram, en YouTube. Ahí voy a tener un protocolo. Este protocolo lo voy a dar completo ahí. Jalganeshananda en YouTube, por favor. Y en Instagram nos pueden, pues, también contactar. La mano siempre levantarla. Ay, ya no es seguir la china, no se hace. Esa de manita de puerto. Hacer una presión y generar este proceso. A ver si aprendiste, Gonzalo. Con la mujer es de... Adentro hacia afuera. No, de afuera. De afuera hacia adentro. No, no puede ser. ¡Ponga la mano! ¡No lo dije! Y en el hombre... No, de adentro hacia afuera. Y el hombre de afuera hacia adentro. No, bueno. Centro hacia afuera. ¿Por qué el hombre es al revés? Doctor, ¿no dije bien o no? Sí, muy bien. ¿Por qué el hombre es al revés? Porque el hombre es ansioso. El hombre siempre quiere dirigirse hacia la penetración. Sí. Sí. Ya le urge. Le urge. Y la mujer necesita disfrutar un poquito más el proceso, el proceso previo. Sigan diciendo babosadas y van a ver. Entonces, le hacemos que lo que empezamos a hacer es dispersar esa energía del hombre, sobre todo si vemos que es un hombre muy neurótico, la verdad. ¡Ay, te hablan, güey! ¡Yo no soy neurótico! Entonces, si tu pareja, si es hombre y es muy neuras... Y ella se está levantando la playera. ¡Híjole, cómo le explico! Muy hiperactivo. A él sí denle masaje previo, antes. Sí, y van a tener, y van a procurar tener un contacto mucho más... Menos neuras. Doctor, una pregunta acá. O sea, ¿funciona en el hombre para la eyaculación precoz, tal vez? Eliminar la ansiedad, yo creo que un 40%, porque muchos de los factores psíquicos o mentales tienen que ver con un proceso nervioso, ¿no? Con un proceso de irritación o inervación, ¿sí? O sea, es decir, varias corrientes nerviosas están inervando músculos o estimulando músculos que necesitamos para controlar la eyaculación, como es el músculo pubocoxigio, que es muy importante. Entonces, bueno, qué bueno que a mí no me tocan chanclas todavía en este programa. No, todavía no, se los ha ganado. Pueguen el pubocoxigio para que se le quiten. Vale, ya que hicimos todo el proceso, vamos de arriba hacia abajo y volvemos a repetir este movimiento hasta llegar a las crestas ciliacas. Recuerden que, miren, esta zona es súper sensible, conecta con gran parte del triángulo primario que le llamamos dentro de la bioenergía, que es un triángulo que se marca de los ciliacos hacia la punta del perineo y que es muy importante porque obviamente tiene una correlación completa con la zona burbada. ¿Qué va a saber usted? Y la zona vulvar, chicos, no nada más son pedacitos, puntitos, es toda una zona que tiene irrigación sanguínea y que va a permitir una mayor estimulación. Exámenlo. Tiene que ver los tamaños del cuerpo de la mujer. O sea, usted tarda más tiempo si hay más espacio que eso, bajar, ¿no? ¿Cómo? O sea, el... A lo que voy es que, por ejemplo, la compañera tiene poca cantidad de grasa. Ajá. ¿De alguna manera afecta? O hay que ir más... Ese no es un triángulo, es un triángulo. Hay que ir con mayor fuerza. Ajá. ¿Por qué es la pregunta? Mayor fuerza porque obviamente... ¡Aguien es el... Obviamente la cantidad de grasa no permite que haya una sensibilidad mayor en la zona muscular y nerviosa. Entonces, ¿tiene que hacer más profundo? Sí. Con razón, Alexis, es tan insensible. Adelante, Alexis, para que no diga grasa. Hay zonas que regularmente hay mucho acúmulo de grasa, que puede ser esta parte, por detrás del... Donde está el resorte del brasier, del bra. Lo que decimos las señoras, el gordito. Exactamente. Que se nos brinque el gordito. Y esa zona, fíjate, que es muy importante para eliminar esta corriente de pensamientos a veces un poco congestionados. Cuando las personas están muy estresadas, jalar desde la axila para dispersar hacia la zona del gordito, como dices tú, Fer. Entonces, eso nos permite que... Oiga, hay algo para que se me vaya el alita, pero de murciélago, mire, para... Una más de... Una más de... 10 años menos. Ay, pavoso, Tarado Menzo. Platicamos ahorita, terminando en el corte. No puede ser, no puede ser. Entonces, bueno, recordarles que vamos a tener este curso de masaje tántrico para paredes. Pero en agosto, tranquilos. Pueden ir apartando. ¿A dónde? ¿A dónde? Pues en nuestras redes sociales, Jalganeshananda en Facebook, en Instagram también Jalganeshananda y en Jalganeshananda Tantra en YouTube. Usted maneja pareja, pero si la verdad son poliamorosos y van en bloque, ¿les da mejor precio? Sí, claro, les da un mejor precio. Ajá, o sea, hay dos manos. Hay dos manos. Hay dos manos. ¿Te acuerdan? Que pueden ir solos. Acuérdate, la primera clave del Tantra es... El Tantra se aplica con pareja, sin pareja o a pesar de la che pareja que te... Exacto. Ahí está. Está padre, esa, Jalgan. Oiga, como en la taquería, ¿no? Dice, si traes a tu mujer, dos por uno, traes a la amante, tres por dos y si las traes juntas, gratis. Por valiente, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, un agradecimiento aquí a tu tocaya, Fer, también. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Despierten, la despierten! ¡Qué la despierten! Esta bola de gandallas que se están cotorreando a todos. Que venga más seguido la tocaya, dice, te estás buscando un... Esto dice Memo, ¿eh? Bueno, ¿quién fue? Con la del negro, del WhatsApp. Vale, entonces trabajen, acuérdense, con la pareja, sobre todo con las damas. Apóyenlas a tener una mayor sensibilidad, a poder... Como si... La mujer es un vínculo de amor y si nosotros le damos amor, ella nos entrega lo mismo en nuestra alcohol. Dice el productor, a las damas siempre se les empoya. Apoya, menso, no empoya. Nada más, por último, se lo va a agradecer la infinidad de caballeros que nos están viendo. A ver... El masaje este, para que no nos estén repitiendo las cosas todas... Es azotarla durante tres veces en la mesa. Ah, ok, para que no te recuerde. No diga eso, no a la violencia. ¿Cuál es? ¿Cómo va? Sí, verdad, perdón. Ok, simple, aquí sí. Del centro de la cabeza, que es donde se va a acumular una gran corriente de pensamientos. Esto es obviamente bioenergía. Vamos a empezar a dispersar, a dispersar, a dispersar, a dispersar, hasta llevar a la zona de la axila. ¿Te acuerdas, baboso, cuando por jalarme las dreñas me quitaste la peluca? Ah, y entonces... Ok, entonces ese es zona más, así para afuera. Sí, todo del centro hacia afuera, con todos los dedos y pues permitir llevar todo hacia la zona del corazón. A lo mejor no lo van a seguir recordando, pero nos va a permitir más que nos perdonen. O sea, ¿cómo le saco esas ideas de la cabeza? Pues nada más exprimiendo. Váyase para allá, tarado. Y usted le sigue la risa. ¿Dónde están mis chanclas? Oiga, oiga, este, Doc, ¿qué quiere decir este tipo de símbolo? Bueno, esta es la flor de la vida. Quiere decir que estamos unidos, que tenemos una interacción todos, que estamos unidos todos, y que lo que yo realizo contigo va a tener una consecuencia con otra persona. O sea, tiene una conexión. Es el efecto mariposa como en la película. Vámonos todos juntos, la flor de la vida, total. ¿Te acuerdas de la película? Doctor, sus redes, por favor, despacito, porque luego no agarran la onda de cómo se escribe. Ok, Jalga Neshananda con J, Jalga Neshananda Tantra en YouTube y también Jalga Neshananda en Instagram. Y por ahí una promoción para los televidentes de la octava que nos llame dos masajes de descontractura y en pareja, si gustan. Con final feliz. A los primeros que llamen y nos digan que nos vieron con Fer, con Fer Tapia. Gracias, con final feliz. Ahí está. Vamos a unirnos todos en una misma flor. Adiós. Adiós. Alenturientos, gracias a la compañera, un aplauso a la modelo. Bravo. Ahora, empáquenme la jefa. Gracias. Y luego tu vieja te regalía. Esto fue Fernanda de Noche.